Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por acudir a esta convocatoria. La convocatoria surgió por iniciativa de un compañero de La Libre que nos propuso poder hacer esta proyección en Cantabria y nos juntamos cuatro organizaciones que tenemos preocupación por lo que está ocurriendo en Colombia durante mucho tiempo y actualmente en el contexto que se está viviendo en el país, que es muy preocupante y que pareciera que desde una óptica está mejor después de los acuerdos de paz, pero resulta que cuando miras un poquito más allá y empiezas a estudiar lo que está ocurriendo, pues la situación, pues lejos de estar mejor para las personas defensoras, los líderes sociales, la gente organizada que está defendiendo los derechos humanos, pues las agresiones han aumentado y tenía por aquí algunos datos de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, fueron 105 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en el último año, datos que son superiores a los que se habían registrado en el año anterior. La gente de Brigadas Internacionales de Paz, de La Libre, Cultura Crítica, del Comité de Solidaridad con los Pueblos, Interpueblos y de La Libre, pues nos hemos juntado y tenemos la suerte de contar con Amaranta, que es productora del documental Sangre y Tierra, que nos va a acercar pues la lucha de los indígenas Nasa en el norte del Cauca y bueno, pues yo creo que eso también después nos va a poder dar la posibilidad de debatir un poquito más y yo creo que lo mejor sobre todo es que pueda estar aquí Amaranta y que nos cuente de qué va el loco y todo eso y después le vemos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo, por acercarse acá, de parte de todo el pueblo indígena Nasa, un saludo de resistencia, eucha compañeros. Bueno, quiero contarles un poco que ya llevo, llegué el 16 de febrero, de enero al Estado español, ya he tenido unas cuantas presentaciones en Asturias y esta semana tengo un recorrido por Santander, Donosti, Burgos, Zaragoza y finalizo el documental con dos presentaciones en Valladolid y en Madrid, así que bueno, voy a estar haciendo un gran recorrido por estas bellas tierras. Yo creo que el documental intentamos que desde el amor y del reconocimiento del proceso de resistencia indígena Nasa, lográramos abarcar todo lo que hace esa comunidad, así que ustedes van a encontrar y se les van a despertar los sentimientos, tiene una musicalización impresionante. ¿Qué quisimos incluir en el documental? Nosotros iniciamos el proceso en el 2015 con las ganas de conocer nuestro territorio, de saber dónde habitábamos, con quién habitábamos y en ese recorrido terminamos en una celebración con más de 6.000 indígenas en el norte del Cauca y nos dimos cuenta que la sociedad colombiana no tenía ni idea de lo que estaba pasando en sus tierras, que desconocíamos en una distancia de tierra de 8 horas y en avión de una hora, cuál era ese proceso de resistencia que llevaban ellos como comunidad indígena organizada desde hace más de 500 años. Entonces decidimos iniciar el proyecto con una serie fotográfica que sentimos que nos quedaba corto el lenguaje para poder expresar toda esa gran movida diaria que ellos tienen. Entonces con un equipo muy bonito de trabajo, sin cero financiamiento, sino sólo con el deseo de querer visibilizar. Trabajamos durante dos años en la pieza audiovisual que van a ver. ¿Qué van a ver? Van a ver todo el acompañamiento que hicimos a las movilizaciones sociales. Van a ver el acompañamiento que hicimos a uno de sus grandes líderes que fue condenado por el Estado colombiano a finales del 2015 por una presunta agresión a un miembro del ejército que al día de hoy con ese acompañamiento jurídico que se realizó, él fue absolvido por una de las grandes cortes en Colombia por considerar que no había motivación alguna para la condena que se le estaba haciendo. Van a encontrar un acompañamiento que hicimos a los rituales que se están recuperando y que ellos hacen durante todo el año y van a ver el fuerte documental que es el proceso de liberación de la madre tierra, que es el proceso de resistencia y lucha por recuperar territorios que fueron entregados a grandes terratenientes y que al día de hoy se está luchando contra el monocultivo de caña de azúcar para la producción de etanol. Entonces eso es lo que van a ver. Yo quiero nada más, quería hacerles como una contextualización muy breve porque creo que ya después del documental vamos a tener la posibilidad de entrar al diálogo, lindo escucharlos, poder compartir y replicar sus comentarios y lo que están sintiendo cuando yo vuelva a territorio y pueda reunirme nuevamente con la comunidad y decirles en donde estuve, donde les mostré la pieza documental, así que, bueno, que lo disfruten. Gracias. Así que en todos los escenarios nos demoramos un poquito en procesar todo eso que vieron ahí. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún término que dieron, si quieren contar lo que sintieron, cómo les pareció. ¿Qué significado puede tener el bastón? El bastón representa, es como por jerarquías, dependiendo del tipo del bastón, ustedes vieron que hay unos que tienen mayor color, si tienen como unas bolitas alrededores, dependiendo de la jerarquía, y lo que representa es su poder frente a su figura de resistencia con otras comunidades. Realmente la guardia indígena y los mayores son los únicos que pueden tener el bastón de mando. ¿Y ellos, perdón, tienen algún consejo, cómo se jerarquizan, si es que se jerarquizan, o cómo se, no sé, como un pueblo? Esos son los mayores espirituales. Son los mayores. Los mayores espirituales son los que determinan quién hace parte de la guardia indígena, y ellos, desde que nacen los chiquitines en las comunidades indígenas, determinan quiénes van a ser los sabedores de sus comunidades. ¿Las mujeres participan también? Claro que sí, por supuesto. Me ha sido como muy emocionante, precisamente eso, ver a Emil Sepaz, que es una de las actualmente consejeras del CRIP, y que estuvo aquí hace dos años en unas actividades, también dando a conocer sobre todo la lucha y el liderazgo que las mujeres indígenas estaban llevando a cabo, y sobre todo también las dificultades y las violencias que están enfrentando por hacerlo. Eso también es complejo, como cuando se llevan determinados liderazgos a lo que se están enfrentando las compañeras. Igual lo que intentamos, vieron ustedes en el documental, que era generar como un equilibrio, tanto de la vocería por parte de los hombres como de las mujeres, y en el dialecto, en su lengua, también intentamos que hubiese, por parte de hombres, y también con mayores y con mayoras, hicimos también el trabajo para visibilizar ese proceso que lleva. Si me permites una pequeña crítica... Claro, por supuesto. Está muy bien, me da mucha rabia que la música, las canciones sean enlatadas cuando los originales las están cantando, celebré cantando, y resulta que lo que ponéis es la misma canción, pero vamos, de CD. Sí, me da rabia eso, pero lo demás está muy bien. Bueno, bueno, gracias. Igual ustedes entenderán que esto no es una gran producción, sino como les decía en un principio, realmente empezamos tres, una diseñadora gráfica, un realizador audiovisual, y pues yo soy abogada, sino que esto lo hago por pasión. Así que, digamos que todo lo hicimos como con un gran esfuerzo de recuperar piezas, material de otras piezas audiovisuales, recuperar la música, la música de ellos es muy difícil porque tú no la consigues fácilmente en internet, así que nos tocaba ir con las comunidades, mirar dónde tenían esos archivos, así que fue un proceso bien largo, ¿no? Entonces, pues sí, claro. Igual, muchas gracias, lo tendremos en cuenta. A mí me ha gustado esa parte, o sea, justamente a mí me ha gustado que fuese combinado, así que puede haber distintas opiniones a los tres. Sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a felicitarte por el trabajo y no entiendo, no veo, no veo, no veo los puntos que quieren estar en las conversaciones de La Habana entre el ARFAC y el gobierno, no veo ahí relación, ¿no? Pues ustedes vieron que en ese, igual, cuando nosotros empezamos a hacer el documental, estaba iniciando el proceso de diálogos ya formal, ¿no? ¿Qué opinan los indígenas ahí en medio de...? Pues es que ellos hacen parte de nuestra sociedad y fueron víctimas y han sido víctimas directos. Ellos tuvieron una comisión que fue particularmente a los diálogos y lograron que quedara establecido el capítulo sexto, que es el capítulo étnico, que contempla como a grandes rasgos, ¿no? Lo que, las exigencias de ellos, sin embargo, a la fecha, eso no se ha efectuado absolutamente, está muy bonito en el papel y sacaron unas cartillas bien lindas, pero pues a la fecha no se ha cumplido absolutamente nada. Además, lo que les comentaba, si les dije, ya la semana pasada tuvimos dos asesinatos adicionales de líderes sociales, uno de la comunidad afro y un guardia indígena de la comunidad de Meracatío, en el Chocó, ¿no? Entonces, ellos están con muchísimas preocupaciones, donde estaban concentrados, específicamente en el Cauca, las FARC, esos huecos o esos territorios donde salió ahora las FARC, está llegando muy fuertemente la presencia paramilitar y eso los tiene a ellos muy preocupados de cómo van a manejarse ese tema con el gobierno, ¿no? Porque, igual, lo que viene ahora está muy candente. Estamos en una etapa de elecciones presidenciales, de elecciones de cambio de Congreso, de no saber cuál va a ser el próximo presidente y si la extrema derecha quiere llegar al poder, ellos están diciendo que no van a dar cumplimiento a los acuerdos de paz. Así que estamos en una gran incertidumbre de lo que va a pasar. En Colombia. Pero el gobierno se ocupará de los paracos, ¿no? Es el responsable. Pues ustedes ahí vieron un líder que dijo, el gobierno tiene que disparatar lo que ha hecho Don Montar, que fue todo el aparato paramilitar que tanto Daniel ha hecho en el país, ¿no? Así que esperemos que sí, igual. Pues, eso está ahí en tela de juicio, ¿no? De cómo será que el próximo gobierno va a comportarse. ¿Cuáles serán en el capítulo sexto de esas circunstancias de los pueblos indígenas? Está todo el tema de las garantías a sus derechos, que están establecidos en la Constitución Política desde el 91. Está el tema de los cultivos ilícitos y cómo va a ser tratado directamente con las comunidades indígenas. El tema del derecho propio, que es cómo maneja la jurisdicción especial indígena. Y el respeto que también está contemplado en la Constitución Política en el artículo 246. Creo que son esos temas. Puede que se me escape alguno, pero a grandes rasgos eso es lo que contempla el capítulo sexto. ¿Han conseguido recuperar algún territorio? Sí, muchos. ¿Muchos? Sí, claro. Desde, como ustedes vieron ahí, desde la masacre del 1991, que fue la masacre del Nilo, a raíz de esa masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. Y en esa condena hizo la exigencia para que el Estado colombiano le restituyera 15.000 hectáreas al pueblo indígena Nasa, de los cuales a la fecha solo se ha hecho una formalización y legalización del 41%. Es decir, todavía falta mucho. Mucho, mucho. Gracias, supone. Mucho territorio. Igual ellos en el proceso de liberación de tierras lo que hacen es ingresar a las haciendas con grandes equipos o grandes grupos de trabajo y tumban la caña, siembran lo que escucharon ahí, el maíz, la yuca, papa, y después otro grupo se dedica a cultivarlo, a estar pendiente de esos, de terrenos que ya están invadidos, o sea, que ellos, bueno, no invaden, sino ellos recuperan, ¿no? Igual llega la fuerza pública, les tumba como vieron ahí y nuevamente siembran caña. Así que eso es, de cada, los lunes hacen esos procesos. Entonces, de cada lunes es volverse a reunir y es el mismo proceso. Y otra pregunta sobre derecho, tú que eres abogada. Si es compatible a nivel de derecho internacional tener dos jurisdicciones, una para indígenas y otra para eso, porque dentro de un mismo país, si eso se da, no se lo dio nunca ni a los gitanos ni a nadie poder tener una variante jurídica propia. Sí, claro, desde lo que les dije, desde la Constitución de 1991, se estableció, como dice ahí, que es un Estado pluriétnico y multicultural. Y eso les da la potestad para que ellos tengan su propia jurisdicción. Sí, claro que sí. Sí, en el Estado colombiano se puede. Sí, claro, por supuesto. No, pues muchísimas gracias. Quería preguntarte si hay coordinación, si tienes coordinación con otras comunidades indígenas que también con movimientos del ámbito urbano, bueno, en el mismo, en cuanto a la vida que se va a ver, pero... Sí, en el mismo, en el Cauca directamente, no solo están concentrados los Nasa, que es la segunda población indígena más grande que tiene el país, la principal es los Guayú, sino también tenemos Totorós, Yanaconas, Guambianos, entonces todos están concentrados, casi todos están en el norte del Cauca. Y la idea es que sí se ha hecho a partir de tres de las grandes organizaciones indígenas que tiene Colombia, que es la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca hacer un proceso de interrelación con las otras comunidades. Igual no todas las comunidades tienen unas plataformas tan establecidas como el Nasa. Lo que hace la comunidad indígena Nasa es intentar que esas plataformas de lucha y ese modelo de comunidad pueda implementarse en otras, ¿no? Con toda la salvedad de cómo se maneja cada comunidad, ¿no? Pero sí, 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 sí se intenta. Decías al comienzo que la cultura y la problemática Nasa, sus problemas con el territorio, se ignoran en el resto del país. ¿Qué ocurre? ¿Cuánta gente formada la minoría, supongo, Nasa? Ellos están alrededor de 240.000, 250.000, más o menos. En Colombia tenemos más de 1.300.000 personas que se consideran pueblos indígenas originarios, ¿no? Sí, en todos los pueblos indígenas están en Colombia, ¿no? Pero nosotros estamos invadidos, yo creo que como todo el planeta, con las comunicaciones que son, nos privan de esas realidades que tenemos tan cercanas. Yo siento que particularmente los colombianos tenemos una reacción a intentar apartarnos de esas realidades que nos terminan haciendo mucho daño, ¿no? Cuando deberíamos hacer un proceso de integración y de estar presentes para tener que cambiar esas dinámicas tan violentas que tenemos en el país. Pero nos negamos a esas realidades. Entonces lo que queríamos era con esto mostrar, decir, bueno muchachos, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Que ha sido también un proceso bien lindo porque hemos recibido los primeros escenarios, pero en espacios académicos, con muchos jóvenes que decidieron ir y participar. Hicimos un gran, en el 2015, para el ritual del saquelu, un acopio, más de, no sé, fueron dos camiones, camiones repletos de elementos para la cocina, herramientas para la siembra, útiles escolares, ropa, alimentación. Hemos tenido una gran participación de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas que ya ha estado con el Departamento de Sociología asistiendo a los procesos de liberación, iniciando investigaciones directas con la comunidad. Entonces, pues bueno, ahí vamos. A parte de indiferencia, puede haber, no sé, rastros de racismo antiguo. Claro, por supuesto. Tenemos una persona particular de extrema derecha que está ahorita en el Congreso que ella considera que el mismo departamento del Caguay debería dividirse. Una parte para los indígenas y que no sepamos absolutamente nada de ellos y la otra mitad para los mestizos. Igual, bueno, yo digo, bueno, si la mitad del departamento se lo dieran a los indígenas, eso estaría muy bien, pero sí digamos que tenemos en la realidad personajes de la vida pública que siguen teniendo, claro, un rechazo directo a los indígenas. Bueno, pues muy bien, gracias, gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.